El profesor José Félix Patiño, ex rector de la Universidad Nacional, nos dio sus apreciaciones sobre la reforma Patiño y sobre la nueva cátedra que llevará su nombre. La cátedra Patiño, dirigida al público en general, estará estructurada en seis conferencias que darán inicio el próximo 10 de febrero. El profesor José Félix Patiño nos habló sobre su reforma de hace 50 años y el sentimiento que tiene sobre la cátedra. Lo que la reforma de hace 50 años pretendió hacer fue modernizar la universidad en el sentido de convertirla en lo que yo siempre he dicho, que uno a la universidad no va solo a tomar clases, seguir un currículum como un derrotero para optar a un título y lograr un diploma, sino que la universidad es una vivencia, es una vivencia en un medio intelectual de producción de conocimiento, de discusión, de reflexión. Los principios fundamentales, yo diría que son eternos, eso no cambian, son los principios de las grandes universidades del mundo, sobre todo de las universidades anglosajones, que son las mejores del mundo, que son fundamentalmente crear en la universidad un ambiente, un ambiente de inquietud intelectual, de creación del conocimiento y no un ambiente de pugnacidad y mucho menos de politización de la universidad. Y yo creo que la universidad pública latinoamericana ha tenido siempre ese lastre, que hay pugnacidad y que hay mucha politización. Y realmente, si usted mira la ley que creó la Universidad Nacional, pues dice que es libre de política. Y yo creo que a nosotros nos ha hecho bastante daño esa discusión política dentro de la universidad, porque desvía a la universidad de sus propósitos, que son fundamentalmente académicos. Las cosas se arreglan en la medida que se fortalece el valor, el sentido académico de la universidad. Es decir, en la medida que hay profesores muy valiosos que hacen investigación, que están dedicados a eso, eso por naturaleza propia va pasando a un segundo nivel. Y las personas que creen que su misión es llegar a la universidad para que la universidad sea un instrumento político para la izquierda o para la derecha o para el centro o para lo que sea, pues van siendo una minoría y van desapareciendo. ¿Qué me parece que se quedó de la reforma y que eso no se ha recuperado totalmente? La creación de los estudios generales. La idea es que un profesional no entra a la universidad para aprender un oficio, entra a la universidad para formarse en una profesión. Y la profesión tiene cuatro grandes dominios. Tiene su capital intelectual, que tiene que ser actualizado, permanentemente, enriquecido a través de la investigación. El profesionalismo tiene el dominio dos, que es la autonomía en la toma de decisiones. El tercero es el compromiso de servicio a la sociedad. Y el cuarto es la autorregulación. Entonces, en el profesionalismo, usted encuentra la formación total de la persona, pero no en una profesión, sino en cultura general sobre la cual construye usted una profesión. El profesor Patiño mostró su emoción con respecto a la nueva cátedra de la universidad que llevará su nombre, la cual analizará la vigencia de este modelo y buscará nuevos lineamientos para la educación superior. Nunca me imaginé que la universidad hiciera un honor tan grande como crear una cátedra con mi nombre, porque entiendo que es la quinta cátedra en toda la historia de la universidad. De manera que lo único que tengo es mucho agradecimiento y de verdad es algo que me ha llegado a lo más profundo. Desde la biblioteca Jorge de Cavalier de la Academia Nacional de Medicina, con la cámara de Giovanni Sierra, informó para la agencia de noticias UN, Víctor Manuel Ollín.